He regresado. Estoy aquí nuevamente esperando que todo siga mejor y que las cosas sigan mejor después de darnos cuenta de todo lo que ha pasado en el ámbito internacional, de los deportes, de las circunstancias que está viviendo el país. No más pensamos en lo que pasa con todo. Nos ponemos a pensar más en esa canción que está sonando de fondo. De que uno no sabe qué camino tomar. Ah, usted la de esa canción. Disculpe, española. Oye, perdón. Sí, tranquilo. Pase, pase, pase. Pero le digo a toda la gente que nos vamos a reír un ratito, que nos vamos a desestresar. Exacto, exacto. De que vamos a... A pasarla bien, a olvidarnos de todo. Y pone en juego, en jaque a la gente de que ahorita está en ese limbo ya. Y sale la española con su bipolaridad de siempre. Con los caminos de la vida. No son como yo preía, no son como yo pensaba. No son como yo preía. Bueno, ha dicho otra palabra, la preía. Dice, entonces no sé la preía. ¿La qué? Preía. Sí que es nueva. Es nueva palabra. Tienen que extender su léxico, por favor. Ah, sí, en verdad, tiene razón. Exacto. Disculpen. Extenderlo. Hay que extender el léxico. Y Nelson, vamos, ponlo en la canción que nos pone a pensar sobre todo lo que está pasando, sobre qué camino tomar en nuestra vida. ¿Qué camino va a tomar usted? Ya vieron dónde es el búhito. Ya sabe. Por allá del búho. Ya cambió de dueño. Ay, no. Es de ahí. Ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Ya lo perdimos al búho. Ya lo perdimos al búho ahí. Ok. Mirza, ¿qué piensas de los caminos de la vida? ¿Qué piensas? Dinos. Psicología de los españoles. Que no son como yo pensaba, no son como yo creía, no son como imaginaba. De verdad. ¿Sí? Qué profundo. ¿Verdad? Que usted ha llegado hasta... ¿Hasta dónde? No creo que lo escuchó en la canción, no. No, 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 yo eso... No sé que ha salido de sus propias palabras, de algo desde el fondo de su corazón. Así que, Andrés, ¿qué piensas de los caminos de la vida? No, son complicados. Son complicados, sí, claro. Me quedo con esa frase, nada más son complicados. Complicadísimos los caminos de la vida. Inspirado venía yo de los deportes y me ponen la música. Me gustó. ¿A españoles le gusta mi peinado de ahora? Pues se ha vendido bien. La medillo. La medita hoy, bien peinada. Es la primera vez que se peina, creo. Me costó hacerme este peinado. En meses. En meses. Me costó hacerme este peinado como no tienen idea. No, no creo. Se ha ido más o menos, he venido temprano y ya no estaba. Regresa dos horas después porque ha dicho que he ido al salón solo a poder hacerte ese peinado. Levantó a la señora del salón solo para que le hicieran ese peinado. Vean. A buen cinco. Vean. Exacto. Bien peinadito. O sea, no le hagan caso a estos peinados ahí. No. Esos no se ven ahí. No se ven. No. No se ven, ¿verdad? Víctor. ¿Por qué no hacemos que se mire? ¿Por qué no hacemos que se mire un cuadrito aquí solo del rostro? Ella lo ha dicho. Nosotros no queríamos hacer esto. Entonces la que me peinó el salón no le sirve el spray que usas. Vaya, no se ven, no se ven. Ahí se ve uno bien paradito. Ahí está bien. ¿Cómo no? ¿A dónde? Ahí cabal. Ay, me voy a despeinar porque aquí es lo contrario. Y déjetelo. Aquí anda un poquito de... ¿Todavía? De... No, no voy a pensar más. ¿Te gusta mi peinado? Vean. Hoy sí. Es que este debí traer al noticiero ahora. Wow. La más seriedad. Sí, no, pues si no que viene ahí, media levantada todavía. Sí, media levantada. Sí, media levantada. Así la anda, media levantada, dice. Media levantada. Ok. Hagamos que estén noticias. Mira ya. Nelson, ¿va a presentar la nota de Fidel Castro ahorita aquí? No. 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 ¿Y por qué se ríe? ¿Ah? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué no la quiero presentar? Pobre hombre. Porque la noticia ya pasó. Es que... De la caída ahí. Es que no, no sé. Es que no le dijeron que había escalón ahí. Es que no le dijeron que había escalón ahí. No me estaba burlando. Fíjense que yo ni sabía. Yo estaba felizmente viendo las efemérides, el video de las efemérides. Sí, me está un poco visto. Bueno, sí. Es que es algo que... Es que no se puede hacer nada serio. No. Mira, mira, mira. Así se le pararon. Es de la caída. ¿Y es frizz? Es frizz. Solo es un pelo entre un millón. ¿Por qué no vende aquí desde este ámbito? Y que vieran aquí. Es que he venido bien peinada y ya no va a querer venir. Es que nada puede estar bien. Nada puede estar bien completo. Ya, vamos a pasar igual ayer, que no hicimos nada. Cuando sí jugamos ayer. Ayer, sí, cuando yo vengo, sí hacen cosas productivas, pero cuando yo no estoy, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, dicen. Pues sí, ¿por qué no? Nelson, búscale. Los lunes comemos bien, nosotros aquí después del programa. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Y él no aparece? Sí, claro. ¿Mierda cómo la tienes? Ya tenemos todo. La femenina, el señor que se cae. ¿Quién se dio gato? Tierna la gata. Otro como los ratoncillos. La risa malvada. Somos ratas tuís. Sí, así nos tiene como ratones. Así nos llama. Así le pones en el contacto. No, y así nos llama. Rata uno y rata dos. Lo que pasa es que aquí dice, ay, André, ay, la española, ay, aquí. Pero fuera de cámaras, usted se diera cuenta. Mírala. ¿Qué pasa? Esa tierna, mírala, mírala. Es que de repente, ponla a ella, Nelson, ponle un corto a ella para que miren su cara de hasta lágrimas. Si lo hubiera visto al principio, la primera vez que vio esa caída del pobre señor. Ríe, hacía muy bien. Ríe, hacía muy bien. Ríe, hacía muy bien. Exacto. Eso es un tema serio. Está llorando por eso. Ponésela, 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 poné la imagen, ponéla en la imagen del video. No. Y deja la gente pequeña. Mira la cara, socando están esos labios por no reírse. Hasta las lágrimas le están saliendo ahí. Y le vamos a hacer un botox y le vamos a poner para que no tenga ya. Un peeling, que es lo que vinieron a la vez. Peeling. ¿Cómo se llama? Lifting, facial y en peeling. Pero me entendió. Eso es lo importante. Bueno, Daria y Nelson por haberlo puesto otra vez y el corto de ciencia. No, ya mañana ya no funciona, Nelson. Yo estuve. Sí, míralas. Pero también recordar que tenemos dos nuevos inquilinos. Ya que ella nos ha dicho ratones, han traído dos nuevos miembros a la familia de TBM. Así son. Así que están así chiquitos todavía, pero van a crecer. Dos gatitos. Ah, van a crecer. Una y una gatita. Van a crecer. Obvio, obvio todos crecen. Eso ser nuevo. Yo pensé que no crecieron. Así que tenemos dos gatitos aquí y espero algún día los presentemos a la nación. Las mascotas. Un mensaje a la nación. Pero si es gatito y gatita, van a haber problemas. Sí, eso es. No, porque a la gatita se le va a vacunar para que no tenga más gatitos. Sí, la española dijo que la iba a llevar. Eso lo escuché yo desde la afinada. Desde la afinada, Mincha. Debemos decirle que ha habido una data antes que tenía, creo, no sé, unos cinco o cuatro años de estar aquí. Y tuvo un accidente y falleció. Así que han pasado unos meses y como dice Tirza, las ratas aparecieron. Saludos también para Cristian Jiménez que está cumpliendo años. Le acabo de decir que estoy hablando de ratas y él lo menciona. Ven cómo es. Ven cómo es. Así los trata todo. Ni siquiera los de prensa que son sus compañeros también los respetan. Es que así se hace el nochambre. Me acordé ahorita, se me vino así uno, se me iluminó. Hablando de ratas, hablando de gatos. Se me iluminó y me acordé ahorita que él está cumpliendo años. El negrito está cumpliendo años. Ya llegó a los enta, dice. A los 30 años. Señor. Disculpe. Cristian. Cristian, perdónala. Ella no sabe lo que dice. Yo solo le estaba felicitando. Le ha dicho después de, por poco ahí le dice, hablando de ratas, vamos a felicitar a Cristian. Hablando de ratas. No, no, no. Por poco ahí dice, cedo. Disculpe. Ok, ya no digo nada. Disculpe. Camarógrafo. Muchas felicidades para Cristian Jiménez, camarógrafo de prensa que está cumpliendo sus años. Y con la fanfarria que escuchamos en este momento. No, en este momento no. Bueno. Hoy. Mentalmente. Sí, hombre, que gran fanfarria. Mentalmente. Ellos habían botado los bombos. Por eso, gracias. Y eso, felicidades a Cristian en su cumpleaños. No, está jamás río, que escuchemos ahorita. Y. Sí. Y se fue el programa también y no jugamos después. No, pero es que. Hemos tocado temas de interés esta mañana. Ah, ok. Víctor, ¿puedes hacerle un corto nuevamente para decir que por un pelito no hicimos. Por un pelito, este pelito que le ven ahí, bueno, no le ven de lejos, pero por un pelito. No jugamos. No jugamos. Por ese pelito. Por ese pelito. Por ese pelito no jugamos. Es que por ese pelito no jugamos y por el otro, por ese cayó Fidel Castro también. Sí. Son cosas así. Por un pelito se cayó Fidel Castro. Así era la gradita. Así era la gradita y se cayó. Disculpas al señor, esperamos de... Estoy descansando en paz. Con todo respeto lo decimos, no vayan a venir los seguidores de ellos atacarlos. No, nomás es show. Es show. Es show. Es show. A veces lo agarran en serio. Sí, no, hombre. Así que por ese pelito... Buscando excusas, anda para matar a gente. No, tranquilo. Por ese pelito no jugamos. Así que... Qué seriedad, ¿verdad? Solo porque el peinado... Es que así como es mi lugar, sí tengo que hacer yo. Seria. Ok, bueno, un corto a Tirza y que se despida. Que despida ella. Es como que esté en el noticiero. Que despida, por favor. Un corto, Nelson, le puede hacer un corto ahí a niña Tirza. Por favor. A la jefa. Se va a despedir, seria. Nosotros, las ratas, no diremos nada. Solo a la gata mayor. Hasta mañana. No, miren hoy. Como que esté en el noticiero, gracias. Y que va a hablar con la gente, no con nosotros. Bien. En medio de este funeral. ¿Cómo se despide en el noticiero, usted? No, es que no estoy en el noticiero. Lo siento, no estoy en el noticiero. Como si estuviera... Esto es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bien. Entonces, otra cosa no la vamos a comparar con la otra cosa porque la otra cosa no era como esta cosa. Es otra cosa. Que te va a ir a la otra cosa más o la otra cosa. Pues sí, una cosa es otra cosa. Una cosa. Otra cosa es otra cosa. Como esta. Pero por un pelito no jugamos, así que muchas gracias por habernos sintonizado. Ya nos vamos. Y esperamos que por ese pelito sí huyemos mañana. Ok, mañana no viene ese pelito. Me lo voy a volar. Todo el pelo. Todo el pelo. Así como le va a volar la cabeza a Andrea Nuno se la volaron. No, hoy no. Igual que ayer tampoco. Y si Nelson es tan amable de, 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 de acción. Alguna, alguna musiquita para despedir. Aunque sea posible. Si se puede, ¿verdad? Si se puede. Es que se puede. Si se puede. Si se puede, Nelson. No sé. Si no hay mucha molestia. Ay, me despeinó. Se le ha parado otro pelito. Lo siento, señora del salón. Señora del salón. Su esfuerzo de las cinco de la mañana. Están dando frutos. Así que pendientes de los pelos de tiza. Ahí viene también Ñabel. ¿Quién espió por ahí? ¿Quién espió por ahí? Ñabel que anda por ahí espiando ya desde tempranito. Y aquí le tenemos la tabla a Ñabel. ¿No se la ha puesto a cargar? La estábamos ocupando. Hasta mañana. Nos vemos. Cuídense. Feliz sintonita de semana. Hasta mañana jueves. Hay champions. Hay champions. Hay fútbol. Se cayó. Igual que fútbol. Y se cae ahí en medio de esos cables o qué. Ahí sí.